Para ser aprobada la licencia de explotación, se tuvo el visto bueno del Viceministerio de Desarrollo Sostenible mediante el oficio OFVDSMEM o RPR 981-2023, que en ese momento estaba a cargo de Oscar Rafael Ramírez, otro exfuncionario de la administración de Alejandro Yamatey, que fue sancionado por Estados Unidos por actos de corrupción. Lo que llama la atención es que, como se los decíamos desde el inicio, Marvin, apenas 96 horas antes del cambio de gobierno, el 10 de enero de 2024, mediante la resolución MEN-RESOL-0019-2024, el jefe del MEN aprobó la licencia de explotación número LEX-043-2021 a favor de Corporación Petrolera del Norte Sociedad Anónima. Su mayor apuesta es la búsqueda del níquel.